Ya estamos juntos, muchas gracias por elegirnos. Les contamos que una persona resultó herida tras un fuerte incendio reportado en una fábrica ubicada en el Valle de los Chillos, puntualmente en la autopista General Rumiñagüi, a la altura del puente 6. Moradores, relatan lo ocurrido. Fue más alto, Marcelo, el árbol, mira, mira. Estas fueron las imágenes registradas por moradores del Valle de los Chillos cuando un incendio de grandes proporciones lo sorprendía a la tarde de este jueves. Columnas de humo de gran tamaño e incluso explosiones levantaron las alarmas en la zona e incluso provocaron que un carril de la autopista General Rumiñagüi se cerrara. Empezamos a ver bastante humo, nos preocupamos bastante porque es un poco inusual ver este tipo de cosas. Salimos y vimos el fuego que estaba bastante alto en la parte de allá de la fábrica. Y todos los ciudadanos de aquí que vivimos por aquí nos asustamos, pero sí se escuchó muy fuerte el ruido. Nos sostenimos por la cantidad de fuego y llama y salí y escuché unas dos explosiones. Miguel, quien transitaba por el lugar con su padre, fue quien llamó al 911 al oír los estruendos. Y de manera inmediata fue a su casa a refugiarse pues temían que el incendio se expanda, ya que incluso los árboles comenzaron a quemarse. Me asusté porque sonó ¡pum! Como se hizo un disparo duro. Y ahí me asusté y mejor mi papá dijo vamos. Y se fue los primos y ahí llamamos a los bomberos. Minutos después el cuerpo de bomberos llegó al lugar, entre el puente 5 y 6 de la autopista General Rumiñagüi, donde comprobaron que una empresa que reciclaba aceite era el escenario de este fuerte incendio, en el cual una persona resultó herida. Estuvieron al momento que nosotros llegamos dos personas, una persona que tenía quemaduras leves que fue atendida en la ambulancia del cuerpo de bomberos, pero le pudimos combatir, afortunadamente no hizo daños a situaciones laterales, se puede decir casas o viviendas de los señores que viven alrededor. Simplemente fue la estructura donde estaba almacenado el aceite. Según dicen los bomberos, los estruendos oídos por los vecinos se debían a la explosión de un tanque de gas que estaba en el sitio. Teníamos 30 canecas de 55 galones, las cuales estaban en proceso de explosión. No sucedió eso por la rápida intervención del cuerpo de bomberos que pudimos bajar la intensidad del calor en las canecas. La única que fue la explosión fue la del cilindro de gas, pero no afectó a ninguna persona. Tras poco más de hora y media de trabajos en la zona, finalmente los bomberos lograron controlar por completo el incendio, aunque las estructuras quedaron completamente destruidas. Ahora afirman se realizarán las investigaciones del caso para descubrir el origen del mismo. 9 de la mañana con 15 minutos y vamos a recorrer la capital y es que moradores de Amagasí del Inca en el norte de Quito piden la intervención de las autoridades en una vía que está en mal estado y que les está ocasionando varios inconvenientes. Estefany Paz se encuentra en el lugar para darnos todos los detalles al respecto. Estefany, muy buenos días. Así es, muy buenos días. Me encuentro específicamente sobre la calle A y Miguel de Anagáez aquí en Amagasí del Inca en el norte de la capital. Y estos son los baches que preocupan a los vecinos. A lo largo de toda esta vía hay gran cantidad de huecos, de hundimientos, de desniveles. Como ustedes pueden observar, esta calle es de adoquín, sin embargo, muchos de ellos ya se han salido, lo que sin duda complica la movilidad de los vecinos de este sector. Nosotros hemos podido observar que por esta vía transitan gran cantidad de vehículos, adicionalmente el transporte público. Estamos a esta hora con uno de los vecinos moradores de aquí del sector. Muy buenos días, vecino. Coméntenos cuáles son los problemas que están teniendo debido a esta calle en mal estado. Bueno, primeramente, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. La verdad es que estamos bastante preocupados porque desde que se hizo el recorrido del servicio público, las calles se han deteriorado totalmente. Como ustedes verán, pues hay hundimientos por todo lado. Y eso preocupa porque las casas comienzan a moverse por todo lado. Entonces, sería bueno pedirle de favor a las autoridades que correspondan que nos pongan un rompe de velocidad, porque los carros pasan a toda velocidad, van llenito de gente, como ustedes podrán ver, pues desde la mañana a cinco de la mañana ya comienza el problema este. Y vean, las calles están totalmente destruidas. Esto sin duda les está generando varios problemas, como ustedes ya lo han escuchado. Los carros, además, caen durísimos sobre estos baches. Hemos podido ver también que, claro, por intentar esquivar estos huecos, tienen que abrirse al carril contrario, lo cual podría generar accidentes de tránsito. Así es, y eso que gracias a Dios nosotros, la mayoría de los vecinos de cada frente, cada vez que hay una salida de adoquines, salimos a ponerle nuevamente, a ponerle con algo, a tratar de tapar esos baches. Pero es imposible, el problema persiste totalmente y nadie nos ha hecho caso. Por eso que hemos llamado a ustedes, porque las autoridades ven, veo que están atentos al programa de ustedes, a las noticias de ustedes, y ellos esperemos que en esta ocasión también no sea lo contrario y vengan a componernos la calle. Sin duda, sin duda, las autoridades nos están viendo en este momento. Y nosotros nos sumamos a este pedido de los vecinos de aquí. Reiteramos, nos encontramos sobre la calle A y Miguel de Anagaes, aquí específicamente en el barrio Carmen Alto, en Amagasí del Inca, en el norte de la ciudad. Es importante que las autoridades atiendan este pedido de forma inmediata. Es gran cantidad de vehículos los que circulan por esta vía, adicionalmente al transporte público, por lo que debería ser una arteria vial en buen estado. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Estefi, gracias por tu reporte. Ahora les contamos que el municipio de Quito analiza el pedido del Consejo Consultivo del Instituto de Patrimonio de anexar predios del Hotel Quito al patrimonio histórico de la ciudad. Según el Cabildo, este tema no es aislado, pues en la ciudad hay 186 trámites similares en el Departamento de Áreas Históricas. La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito informó que ha acogido el pedido del Consejo Consultivo de Patrimonio de incluir nuevas áreas aledañas al Hotel Quito como patrimonio. De que hay unas nuevas evidencias y nos piden tomar en cuenta estas nuevas evidencias para revisar el grado de protección que tiene el precio. Y en ese proceso nos encontramos ahora conjuntamente con el INPC. Según José Morales, Secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, asegura que actualmente hay dos solicitudes de los administradores del hotel en esta entidad municipal para recibir el aval, pero que no es un solo predio. Sobre el predio grande hay una consulta de realmente si se puede construir los edificios que tenían planteados, que son de conocimiento público. Eso está también en proceso de análisis, hemos retomado ese análisis, porque la verdad ha pasado mucho tiempo desde que eso se ingresó, hemos tenido incluso algunas reuniones, para poder dar una respuesta pronta. En un reportaje anterior, José Núñez, quien realizó un nuevo estudio sobre el hotel, aseguró que los resultados de la investigación arrojaron que las áreas verdes, parqueadero, el edificio central y otras áreas son patrimoniales. La protección de la arquitectura moderna confirma que este es un histórico estudio de valor y que se tiene que realizar la restitución patrimonial a todo el predio. Entonces, en este momento, está en manos del municipio y del Instituto Nacional de Patrimonio el ya realizar las acciones concretas. Por su parte, el secretario municipal dice que este caso no es aislado, que se repite en toda la ciudad, sobre todo cuando se trata de predios patrimoniales, pero hay un departamento de áreas históricas. Y que tiene que ver tanto con procedimientos complejos, con que hacer cualquier proyecto en un predio en el que uno tenga esta protección patrimonial, resulta no solamente muy complejo en tramitología, no todo mucho tiempo, etcétera, sino que muchas veces resulta muy caro. Y ese es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en el centro histórico. La administración del Hotel Quito, a quienes solicitamos una entrevista sobre el tema, no nos ha dado una respuesta. 9 de la mañana con 20 minutos, Ale Boada, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Buen día. Buenos días. Viernes. Viernes, con ñeque y alegría, como toda la semana, porque ahora vamos a hablar de un tema que también preocupa. Sí, sin duda. Y sobre todo por la reactivación económica de tantos emprendedores, de empresarios que necesitan, pues, que las cosas sigan funcionando. Y es que los sectores productivos y empresariales emitieron un manifiesto para incentivar precisamente esto, la reactivación económica de nuestro lindo Quito. Y entre los pedidos está una semaforización del toque de queda de acuerdo a la situación de cada zona del país. Y además que el incremento del IVA, que es la propuesta del Ejecutivo, sea a productos importados. Este es el manifiesto acordado por representantes de sectores productivos y empresariales de Quito para promover la reactivación económica de la capital ante las medidas adoptadas por la ola de inseguridad y violencia. Teniendo en cuenta que Quito presenta una tasa de desempleo del 8.3%, la más alta del país, considerando además que la crisis de seguridad ha derivado en una contracción de la demanda, una disminución en ventas, la pérdida de empleos, incertidumbre económica, cierre de negocios y una economía en crisis, es imperativo adoptar medidas que contribuyan a mitigar los impactos generados por los 60 días del toque de queda en la capital. En el escrito se proponen seis medidas para afrontar la crisis económica e impulsar al comercio local. Entre ellas están el solicitar al gobierno nacional que se implemente un sistema de semaforización para la aplicación del toque de queda. En Quito todavía tenemos ciertos niveles que nos permiten invitar a este debate, a esta reflexión necesaria de poder tener características especiales, medidas de restricción de acuerdo a las necesidades de cada una de las localidades y evidentemente de acuerdo a los informes de seguridad. Asimismo hacen un llamado para promover la digitalización de negocios mediante el uso de la tecnología. Con herramientas que nos funcionen el día de hoy como es la tecnología, las plataformas digitales, el e-commerce, el buscar seguridad a través de la digitalización de los pagos, recordemos la diferencia entre cargar efectivo y tener una forma de pagar digitalmente que eso también ayuda. En torno al proyecto del Ejecutivo de incrementar el IVA al 15% solicitan también que esta medida sea aplicada solo para productos importados. Que se ponga a equivalentes de lo que está en Colombia y de lo que está en Perú, entre el 18 y 19% del IVA para los productos importados, para el producto nacional, para los productos locales, que se mantenga el 12% del IVA y con eso logramos equilibrar la balanza comercial. Aseguran que las pérdidas en varios sectores durante estos días son millonarias. Solo en torno a eventos programados, estas sobrepasarían los 15 millones de dólares. Estamos de regreso y aunque ya pasó las efemerides, yo tengo que preguntarle a la lojana del grupo si es que ha ido a mamá... Lola. Lola. Claro, pero por supuesto es parada básica, obligatoria en Loja. ¿Y qué se come por allá? Se come cuy, chanfaina, cecina, la arveja con guineo y la gallina cuyada. Qué rico, la cecina la he probado, lo demás tengo pendiente. Tienen que ir a probar. Vamos a ver en el reportaje, Gaby, para antojarnos la chanfaina. Está María del Rocío, que es justamente conectada con nosotros. Es que es algo que nos cuente más. Ah, buenísimo, me encanta. Adelante, María del Rocío. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenos días. Nos encontramos en el restaurante Mamá Lola, este icónico rincón gastronómico de la ciudad de Loja que reúne cinco generaciones. Hoy nos acompaña David Morocho, parte de la administración, quien nos cuenta detalles de este rincón que es muy visitado por la gente. Sí, gracias por la visita. La verdad, nuestro restaurante se ha convertido en un punto de visita de los turistas. Este fue nuestro propósito, dar a conocer la gastronomía lojana a través de nuestros platos, de nuestras recetas ancestrales. Tu abuelita, en honor a ella, lleva el nombre justamente este restaurante. ¿Comenzó hace cuánto tiempo y con qué platos? Sí, bueno, nosotros también somos parte del Salón Lolita, que tiene más de 50 años. Yo soy la quinta generación de una familia dedicada a la gastronomía y pues hemos ido de generación en generación pasando recetas, bueno, también incrementando platos, innovando, tratando de adaptarnos a las nuevas tendencias y a los nuevos requerimientos de los turistas. ¿Cuáles son los platos típicos que tenemos en Mamá Lola? Bueno, nosotros partimos del Cuy. Esa es la primera receta familiar. Comenzó en inicios un restaurante como una fonda de mi tátara abuelita, pasó a mi bisabuelita, mi abuelita. Bueno, y ahora estamos a cargo nosotros de los restaurantes de la familia. Comenzó con el Cuy, luego una receta que ya es patrimonio cultural del Ecuador, que es el pollo acullado. Alguna vez a mi abuelita le pidieron pollo y ella solo preparaba Cuy. Puso el pollo en la misma paila donde estaba preparando los Cuy. Y la gente fue que lo bautizó el pollo con sabor a Cuy, se fue llamando el pollo acullado. Y ahora es una receta que es patrimonio cultural del Ecuador. Vamosísimos estos platos que ahora también como valor agregado se los puede enviar a el exterior, porque ustedes realizan también el empaque al vacío. Sí, pues nosotros como lojano sabemos cuando la cooperativa o el avión sale algo, algún lojano, el avión va oliendo a comida, a café, a bocadillos. Y nosotros vimos una forma adecuada de que nuestro producto llegue. A veces no llegaba en condiciones adecuadas. Nosotros ahorita tenemos una presentación en la que empacamos el vacío para que el producto llegue en óptimas condiciones. Nos pueden buscar en todas las redes como Mamalola Restaurante. En nuestra página también www.mamalolarestaurante. Nos encontramos en la zona típica del valle, que es un lugar de comida tradicional, un barrio colonial muy antiguo y muy conocido en Loja, pues cordialmente invitados. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Nosotros nos quedamos degustando. Y recuerden que si vienen por Loja, visiten este delicioso rincón gastronómico, Mamalola Restaurante. Nos despedimos y ustedes continúan en estudios. Buenos días. Buenos días, María del Rocío. Muchísimas gracias. Y qué hambre, Dios. Y qué chévere ver cómo fusionan esto de la tradición también ya con un emprendimiento más grande para enviar a todo el país. Sí, sí, sí. Nuestro señor productor dice que ya llega a Quito, así que vamos a prepararnos ahí. Estamos esperando. Estamos esperando, María del Rocío. Muchas gracias. Que nos manden el contacto también para pedir para eventos y demás. Para pedir para las fiestas, para todo, ¿no? Así es. Y bueno, nos estamos despidiendo. No sé si... ¿Sí? ¿Nos despedimos? Había una información que estaba diciendo nuestro señor productor, no sé si la confirmamos. Justamente nos acabó de confirmar nuestro productor que acaba de llegar el avión de la Fuerza Aérea Argentina con los familiares de Fito. Estaríamos hablando de su esposa y de sus dos hijos, a quienes la noche de ayer fueron privados. Un operativo. Fueron un operativo pues traído. Entonces estaremos informando en nuestras siguientes emisiones. Nos vamos. Chao.